Oída la propuesta del jurado, yo como alcaldesa de Rota proclamo dama mayor de las fiestas patronales 2014 a la señorita Cristina Baizán. Gracias. Bueno, ya que está todo el mundo un poco más calmado, voy a terminar de leer papel. La señorita Cristina Baizán Ruiz Enestrosa es la representante de la peña Las Ventas. Un fuerte aplauso para ella. Gracias. Aplausos. 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 ocupando su puesto en la presidencia de este acto tiene la palabra la señorita Cristina Bajizán Ruiz Enestrosa dama mayor de las fiestas patronales 2014 Bueno, pues muchas gracias agradecerle al jurado a todos mis compañeras que podían haber sido cualquiera de ellas que me ha quedado sorprendida porque la verdad que no me lo esperaba nada, muchas gracias también al jurado y